Precipitarse como un tiesto, accidental y arbitrario, contra la vida, y entonces, recién roto, es decir, recién hecho, trepar como una mancha ansiando la sien única de la verdad. Aún es pronto, pero mis fracasos se asemejan a los de cualquier otro, como los árboles de una acera, como los dedos de una mano, y ahora queda detonar el sueño, extinguir la llama y el aliento en el latido que toma, vislumbrar el nombre sin reverso de lo que no se alcanza. Es hora de arrojarse sin espanto, lo incompleto, y sólo entonces, y sólo si aún queda tiempo, como una escama desahuciada, sin el tiesto y sin la tierra ahogada, que me colma las manos de treguas, y de qué más da, tomar el pánico, digerir el sesgo entre cuánto soy y cuánto soñé que podría ser. Amar, sin entender, entender que llevo un solo poema en los labios, como no me cabe la vida entre las manos, que el amor es cierto, como una lágrima está toda junta, y que no hay monstruo más negro que el horizonte de niebla que llevas dentro, pues somos lo que amamos, como sangramos de donde venimos, y yo vengo de donde la derrota, hablando a los hombres como el vino, hablando al pan, y el eco de la pérdida es tan lento, y son tan laxas las cadenas, y tan cómodo el criterio, que la esclavitud se llama bienestar. Pero aún queda tiempo, y aún sangre para hacernos impronunciables, para recién paridos lágrima, caer, como cae un ideal, para devolver el polvo al polvo, y cada gramo de rencor al mundo, cada perizna de luz al espejo avaro, cada palabra de herencia a lo amado, y sombra a sombra, cadena a cadena, desnudar el fruto cierto del dolor. Su piel, contigua a la nuestra, su cuerpo, el sueño de lo vivo, su piedra, el hueso del olvido, y vivir, vivir para desvelar, que vivir es caer contra la persistencia obstinada, que es la supervivencia, que es trepar contra la nada, y arrojarse contra ella, como la noche sobre el mundo, vivir para hacer caber el mundo, en la hiperbólica ilusión del péndulo, en este continuo cicatrizarse, en la escucha del vacío que separa, el ala del vuelo, la espera del vértigo, el rumbo del camino, el filo del cuchillo, la intuición del sueño, y atravesar, una vez más, una vez más adentro, atravesar la desidia algodonada, que nos espacia los labios, como una cola al terminarse, contra su propia sombra, hace cierto, el suceder del mar, el silencio y la ceniza del ciprés, el oscuro amar sin voz, el viento.